Buenos días señores jurados, mi nombre es Yamil Shigarostin Sanagua, estoy en el colegio Juan Escalci Valdivia del primer año A. Hoy voy a cantarles la canción que se titula Malagueña. Que bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, que bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar. Pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera. Que eres linda y hechicera, como el canto de una rosa. Malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera. Si por favor me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón. Malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera. Malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera. Que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el canto de una rosa. Salerosa, y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!